¡Suscríbete al canal! Por si queréis checar cualquier tema en particular, ¿vale? Así que mejor para vosotros. Hoy vamos a hablar sobre la clase ganadora de juegos de Guardianes, quien ha ganado esta primera semana y quien parece que va a jugar a ganar los juegos enteros, ¿vale? O sea, aparentemente la gente ha estado recibiendo mensajes de que los juegos han terminado y que ha ganado la clase de los cazadores. A algunos les ha aparecido el mensaje de los titanes y parece que hay algunos errores de esos. Y vuelven a salir las preguntas sobre, ¿están amañados los juegos? En fin, hablaremos sobre eso, sobre el silencio de Bungie después del gran drama de la comunidad que ha habido sobre el sistema de Transmog. Aún no han respondido, no han dicho nada y es en plan, todo el mundo, incluso medios más grandes de comunicación están hablando del tema y es en plan, están haciendo las cosas peor al no dar ningún tipo de respuesta. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de los diálogos de Zabala mencionando que han terminado los juegos, hablando sobre cómo convertirse en jefe, ¿vale? Os mostraré un build impresionante para convertiros en literalmente un tanque, un jefe de incursión. Hablaremos también de muchas más cosas, demasiadas, ¿vale? Áreas secretas, exóticas que esperamos que aparezcan acá en algún momento y un montón, ¿vale? Por eso están las marcas de tiempo, así que a por todas esas noticias. Comenzando con las noticias, hablamos del drama de la comunidad, ¿vale? Respecto al sistema de Transmog que Bungie anunció recientemente en el Esta Semana en Bungie. Hace cuatro días de que lo revelaron y hace cuatro días que la comunidad está quejándose sin parar e incluso ha atraído la atención de otros medios de comunicación y básicamente todo el mundo ha compartido la historia. Si no os habéis entrado, la historia es que Bungie ha traído Transmog, que es algo que todos esperábamos desde hace mucho tiempo, pero lo ha hecho innecesariamente complicado, en su sentido. No del todo, porque básicamente es el Transmog que todos queríamos, pero es que el sistema, además de ser súper rebuscado, definitivamente está enfocado a Eververso, ¿vale? A atraer a la gente eventualmente a Eververso. ¿Por qué? Para empezar tenemos los pasos que veis de fondo en pantalla, que son los pasos para lograr obtener un diseño de armadura universal utilizando este sistema, ¿vale? Nos pide derrotar enemigos para obtener hilo sintético, usar el hilo sintético para conseguir contratos, para conseguir cordel sintético, dirigirse al telar en la torre para convertir el cordel sintético en tejido sintético y finalmente usar el tejido para convertir cualquier pieza de armadura de leyenda o inferior en un diseño de armadura universal. Estos son todos los pasos, y oye, no solo eso, sino que además está limitado. Así es, es decir, solo podremos obtener 10 de estos diseños de armadura universal usando Transmog por temporada, salvo la próxima temporada en la que introducirán este sistema y podremos obtener un total de 20, si no recuerdo mal. De todos modos, está limitado, ¿vale? Y por lo que la siguiente temporada, la 15, solo podremos obtener 10 de estos, pero, ¡qué sorpresa! En Eververso no hay límite alguno. Es decir, en Eververso puedes ir y seguir comprando estos materiales, que lógicamente es el objetivo de Bungie con este sistema. Como veis, una sola ficha de este tejido, si no te digo, nos costará 300 de plata, que son 3 euros, ¿vale? 3 dólares, y luego un paquete de plantillas de 5 fichas, 1.000 dólares, os perdon, 1.000 dólares, 1.000 de plata, ¿vale? Que son como 10 dólares, 10 euros, para que os hagáis una idea. Y como veis, es bastante caro, ¿vale? Y no solo eso, sino que, como os digo, está limitado en el juego. En el juego hay un límite y no podemos seguir obteniéndolo dentro del juego jugando, y hay que pagar, pues, para poder conseguir esto. En otros juegos, como Fortnite y demás, se puede entender, ¿vale? Porque es la forma en la que hacen dinero, ¿vale? Y es como mejor recibido por la comunidad, porque al fin y al cabo todo el juego es gratuito. Pero en otros juegos, en particular Destiny, este no es un sistema que sea bien recibido por la comunidad, ¿vale? Es innecesariamente complicado y, bueno, innecesario, literalmente, en mayúscula, ¿vale? Entonces, esperamos que Bungie responda a esto. Aún no lo ha hecho, pero con suerte quizás este, esta semana en Bungie, ¿vale? Este jueves de esta semana, nos digan algo. O sea, tienen que responder 100%, y me extraña que no lo hayan hecho aún. Esto, básicamente, está empeorando las cosas, ¿vale? Y sí, yo, en mi opinión, estoy bastante seguro de que lo tirarán para atrás, porque es que el impacto de la opinión de la comunidad ha sido muy fuerte, ¿vale? Y dudo que sigan con esto, ¿vale? Porque es que a nadie le parece bien. Como os digo, sobre todo lo de los límites. No solo eso, sino que también han subido el precio de los shaders, ¿vale? Que, bueno, se desbloquearán permanentemente. De todos modos, ¿vale? Es montón de polvo luminoso. Y, oye, exagerado, ¿vale? O sea, el tema principal era el que os he comentado, pero es que es impresionante lo mal que se lo han montado. Porque, o sea, hacer dinero, pueden hacer dinero, y hay montones de cosas que no nos importaría que aplicasen al juego si es que son sanas para el juego, ¿vale? Pero es que los sistemas de monetización que han implementado hasta ahora, no hay ni uno que es que haya acertado, ¿vale? Siempre han implementado cosas en Eververse que, al final, han tirado para atrás. O igual era el plan desde el principio, ¿sabes? Hacer algo horrible para luego hacer algo no tan horrible, pero seguir haciendo pasta. No lo sé, pero definitivamente se pueden hacer muchas mejores cosas para hacer dinero de una forma positiva y sin impactar de una forma negativa a la comunidad tal y como está haciendo Bungie. Así que espero que respondan pronto y, como no, os mantendré informados. Pero ahora, a noticias más positivas. Ahora mismo estamos en un post en Reddit por Uchiwai. Lo tendréis en la descripción junto con el resto de artículos y links y posts mencionados, ¿vale? Básicamente nos habla sobre que entró al juego y Zabara le dio el diálogo para la victoria de los cazadores. Así es, o sea, aquí lo tenéis. Básicamente le está explicando que los cazadores han ganado los juegos de Guardianes, ¿vale? O sea, no habla de un día o una semana, sino que como que han terminado ya, ¿vale? Y, ultimately, ¿vale? Los cazadores se han llevado el oro, ¿vale? Así que, what? O sea, es como si estuviese amañado y ya estuviese preparado para que ganen los cazadores. He investigado más y no parece ser del todo el caso. Supongo que será algún tipo de bug. Porque, si nos vamos aquí a los comentarios, hay, por ejemplo, la usuaria TactiQui. Que nos comenta que obtuvo la versión del diálogo de los titanes, ¿vale? Como que ganaban los titanes. Y dice que ya estaba en cazador, por cierto. O sea, sí, bugs, ¿vale? No parece que esté amañado, pero definitivamente hay bugs. Y lo de la palabra amañado es un tema muy importante porque el año pasado, ¿vale? Mucha gente pensaba que estaba amañado. Y, en cierto modo, lo estaba, ¿vale? No estuvieron nada bien los juegos de Guardianes el año pasado en términos de puntuación y cómo reunían estos puntos. Este año se lo han preparado mejor. No parece haber problema, pero es impresionante cómo los cazadores están repartiendo. Ahora hablamos de eso. Pero sí, aquí, por cierto, estáis viendo otro mensaje en el que básicamente le dice que los cazadores han ganado. ¿Vale? O sea, sí. Y, bueno, esta la actualizó después de añadir esa primera imagen. O sea, demasiados bugs seguidos. La verdad. Ya me diréis vosotros si habéis obtenido alguno de estos mensajes. Es muy probable que no sea el único, el del post en red. Así que decidme vosotros si habéis obtenido alguno de estos diciendo que ya han terminado los juegos y anunciando quiénes han ganado. Ahora, como veis, estamos en la torre. Los cazadores van en cabeza. Los hechiceros les siguen en la segunda posición y los titanes siguen terceros. Lleva así más o menos desde que inicie el evento, pero ahora la diferencia entre puestos es más pequeña. ¿Vale? Los titanes definitivamente se han alzado después de estar casi por los suelos que estaban durante los primeros dos o tres días. Los hechiceros también han subido un poquitín para igualarse un poco más a los cazadores. En diferencia a la gran diferencia que había en los primeros días. Y bueno, poco a poco van cambiando las posiciones, pero no se puede negar que los cazadores han estado arrasando cada uno de estos días. ¿Vale? Así que shout out a los cazadores. Esta ha sido vuestra semana, definitivamente. Habéis ganado esta semana. Pero oye, los hechiceros y los titanes no se van a rendir. ¿Vale? Los hechiceros pronto ya daremos con la estrategia perfecta. No hemos estado jugando prácticamente. Sus puntos son solamente los puntos que hemos ido obteniendo mientras leíamos libros de lore. ¿Vale? Espérate que obtengamos la estrategia perfecta para farmear medallas y ahí sí os superaremos a todos. No, es broma. Pero sí, o sea, apoyo a los hechiceros. ¿Cómo no? Porque soy men hechicero. Mucho apoyo de todos modos a los titanes, a los cazadores. Ya sabéis que os quiero a todos. Mucho apoyo a todos. Y espero que lo paséis genial con juegos de guardianes. Por ahora, ganan cazadores. Pero en adelante os iré informando de cómo van los juegos y quiénes van ganando día a día y semana tras semana. ¿Necesitas ayuda para conseguir algo porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso y mucho más en Destiny 2. Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore y más de 13.000 reviews positivas. La mayoría, más de 12.000 de hecho, excelentes. Y son sponsors del canal desde hace más de un año. Así que no hay ni uno más que pueda recomendaros mejor que este. Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados. Ahora, estamos en un post en Reddit por Faelen que nos menciona un build genial para hacer que el titán se convierta prácticamente en un jefe de incursión. En un tanque. Literal. O sea, es impresionante lo bien que funciona este método. Entonces, además, también hace mención a este post de hace 5 meses de otro usuario que hace falta mencionar. De hecho, lo creo él mismo. Aparentemente. Bueno, en fin. Este método, como veis, existe desde hace 5 meses. Solo que ahora con el catalizador es impresionante. O sea, esto era impresionante en su día ya. Porque básicamente te hacía casi, casi inmortal por aquel entonces si lo comparábamos con otros builds. Pero el que estamos a punto de, bueno, el que está a punto de mostraros es mucho más poderoso y resistente. O sea, literalmente es como si fueras un jefe de incursión. Entonces, lista de ingredientes para construir el build. Para empezar, heredero natural. Vale, la necesitáis porque tiene armadura de coloso. Vale, que hace que si tienes la salud al máximo puedas cargar el arma. Vale, apuntar para disparar. Y eso te protege con un escudo de arco. Luego, con el catalizador que hemos obtenido recientemente, aumenta la durabilidad del escudo de arco. Y también recarga parcialmente el cargador si se destruye. Y esa durabilidad que aumenta es considerable. O sea, es impresionante. Ahora, si lo mezclamos con el exótico manto cascada de hielo para titanes. Y por cierto, ahora os comento otra cosa que podéis utilizar hechiceros y cazadores también. Con este exótico y su ventaja que es protección glacial. Que reemplaza la barricada con el sobre de escudo personal. Básicamente te da un sobre de escudo que se suma al sobre de escudo que te da heredero natural. Que con el catalizador es impresionantemente resistente. Y además de eso, si utilizas susurro de las cadenas, que aumenta tu resistencia. Bueno, de hecho, lo que hace es reducir el daño de los enemigos. Pero sí, básicamente eres más resistente. Pues si mezclas todo esto, eres prácticamente inmortal. Ahora vais a ver varios ejemplos. Ahora mismo estamos en la cacería a nivel leyenda. Y como veis, no he utilizado ninguno de los sobre de escudos. Tardan apenas 3-4 segundos en matarme. Ahora igual, pero utilizamos solamente el sobre de escudo con el catalizador. Como veis, ahí tardan un poquito más en matarme y eso que me estaban disparando más. Por lo que 4-5. No es el método más preciso porque hay veces que me disparan más o menos enemigos. Pero aún así es notable la diferencia. Vamos a probar el build. Vale, lanzamos la granada para activar esa resistencia. Activamos la habilidad del exótico. Y tenemos el escudo de arco. Tenemos el escudamiento. Tenemos el catalizador que aumenta terriblemente la resistencia. Y como veis, es casi imposible que te bajen el escudo. Lógicamente, me estoy metiendo en mitad de todo el follón. Vale, pero si estuviese flanqueando un poco, moviéndome por el mapa, pues lógicamente sería inmortal. Vale, o sea, igual que te puedes defender sin esto, pues con esto básicamente eres inmortal. Como veis, llega un momento en el que se rompe un escudo. Como a mitad de este primer sobre escudo se rompe. Y aparece otro sobre escudo que es el que tiene el arma. Por así decirlo. Vale, así que son todos esos sobre escudos acumulados. Más la ventaja de la granada, que si la utilizas con los otros susurros que recargan la granada cada vez que te dispara. O también al conseguir bajas, vale. Pues es, bueno, básicamente tienes granada todo el rato. Y es más fácil recargar esa habilidad. Ahora vais a ver un poco de acción. De nuevo, estamos en la dificultad leyenda. Y mi titán aquí presente apenas tiene 1312 puntos de poder actualmente en este gameplay que estáis viendo. Y fijaos la resistencia que tiene pese a estar exponiéndome como un loco. Vale, ahora de hecho vais a ver una prueba en maestro y ahí sí que se va a notar la diferencia. Vale, aquí estamos. Dificultad maestro, yo os recuerdo. Mi titán es 1312 en este gameplay y la dificultad maestro es de 1330. Vale, o sea, estos están bastante por encima de mi nivel. Aún así, fijaos la resistencia al daño. Bueno, además, como veis, el escudo se regenera. Es decir, se recarga bastante rápido cada 2x3. Y teniendo en cuenta que tenemos la desventaja en esta dificultad maestro de que no se regenera la salud. Lo hace más difícil, pero aún así no hace falta decir. O sea, el gameplay habla por sí solo. Lo impresionante que es este build. Básicamente te conviertes en un tanque, vale. Un jefe de incursión. Es casi imposible que te maten si juegas como sueles jugar, vale. Pero utilizando el build, vale. En mi caso, como veis, me estoy exponiendo para que veáis lo bien que puede recibir y absorber el daño sin morir. Pese a estar 20 niveles por debajo del nivel de esta actividad. O sea, sí, no hace falta hablar más de esto. Es impresionante. Y bueno, espero que os sea de ayuda. Pasando a otras noticias, muy rápidamente quería comentaros que ahora, desde hace unas semanas, de hecho, os estoy actualizando todos los vídeos de Chur, apenas unos minutos después. O sea, subo el vídeo de Chur y en menos de una hora os lo he actualizado con todas las recompensas de las pruebas. Aquí las tenéis. Vale, las recompensas de las pruebas de Osiris del 23 al 27 de abril, vale, hasta mañana. Son el fusil de pulsos, el mensajero a las 3 victorias. A las 5 victorias tenemos las botas. A las 7 victorias tenemos el pecho. Y si sacas el pase impecable es el mensajero versión adepto o experto y el modificador experto aleatorio. Vale, como veis también le añado aquí en el comentario. Y sí, o sea, por si no lo sabéis también os informo de todo eso y también el mapa, como no, como cada semana en un solo vídeo. Vale, para que podáis checarlo poco después de ver Chur y así saber de todas las recompensas si os interesa. Por otra parte, tenemos el mensajito de cada semana que no sé a vosotros, pero a mí se me salta inmediatamente cuando entro al juego. Entonces, vamos aquí, lo tenemos en imagen, vale, y básicamente la próxima semana tenemos dobles exóticos, vale, dobles recompensas en Ocasos durante toda la semana. Durante el fin de semana quizás hay incluso cuádruple recompensas, vale, a veces lo hacen. En este caso aún no lo han anunciado, pero puede ser. También tenemos enfrentamiento en Crisol y también el asalto de Ocaso de la Guardia de los Demonios. Todo esto, como os digo, llegará el próximo reinicio de semana, vale, mañana martes 27 de abril. Vale, luego por otra parte, aquí podéis ver todos los emblemas, estamos en Destiny News, por cierto, también tendréis link a este Twitter abajo en la descripción. En fin, aquí tenéis un montón de emblemas que aún no hemos visto dentro del juego, vale. Vale, quizás con la excepción de uno o dos, pero creo que ni uno ni dos de estos han aparecido todavía, vale. Y todos han sido añadidos esta temporada y son de ofertas especiales, vale. Esto de Echo Diamond, vale, lo relacionamos porque era algo parecido al que te dan en el Helm, en el CLME, vale, de temporada. Y bueno, muchos están teorizando que quizás podría tratarse de un evento final de temporada. Estaría genial que lo hubiera, aún no han anunciado nada, vale, pero os recuerdo aquello que hablamos, vale. Este os lo comenté hace muy poco, vale, es muy posible que se trate del emblema de reserva del DLC, la expansión La Reina Bruja, vale, para 2022. El resto es muy posible que también sean de ofertas especiales, de algún tipo. Pero sí, o sea, son demasiados como para no haber visto ni uno ni dos de estos. O sea, como os digo, igual alguno apareció, pero es que que yo sepa, no. Así que es impresionante la cantidad de emblemas que tenemos todavía por descubrir y ya se nos termina la temporada. Ahora, quería mencionar esto súper rápidamente también, vale. Y es que básicamente en Warframe, creo que es Warframe, Warframe Dojo, vale, han recreado la sala final de la batalla contra Oryx, vale, de la caída del rey, la incursión. O sea, fijaos, o sea, si la ves así por encima, creas que es el lugar directamente, vale, porque, o sea, parece igual. Si entrecierras un poco los ojos, es clavado, me han hecho incluso a Oryx. Y, o sea, esto no sé la cantidad de trabajo que debo haber llevado, pero debe haber llevado un buen rato, eso seguro, vale. Y la verdad es que está genial, es impresionante. Os lo quería enseñar así súper rápidamente como curiosidad, vale. Y quizás si conocéis Warframe Dojo, pues también os sorprenda más lo que han logrado hacer con esto. O sea, fijaos, la verdad, lo impresionante que es el lugar y la estatua de Oryx se la han currado muchísimo. Por otra parte, tenemos esta carcasa motivadora, que no hemos visto tampoco, vale. Y esta parece ser que aparecerá como promoción de beneficencia, vale. Igual tiene que ver con alguno de los eventos benéficos que organiza Bungie, vale. Y de hecho tiene pinta de ser así, pero aún no lo hemos visto en el juego, vale. Y este, como os digo, es de esta temporada y no lo hemos visto, así que está interesante. Y ahora pasamos rápidamente por algunas otras cosas, áreas secretas, exóticos, que no hemos visto dentro del juego, vale. Este vídeo, bueno, los podréis buscar todos por el título, lo podéis ver aquí rápidamente si queréis buscarlo. Es un vídeo que os subí el 11 de febrero, fíjate, hace tiempo. Y como veis aparece este icono de una metreadora exótica que no hemos visto dentro del juego, vale. Poco después, como veis, identificaron cuál es al menos el logo, vale. Y como veis es el mismo ametralladora que la de cámara de cristal. Así que es posible que obtengamos una versión exótica de la ametralladora de cámara de cristal, incluso del resto de armas, vale. Igual es un placeholder y ya está. Algunos decían que podría ser el super consejo, pero bueno. Como veis encaja literalmente con este arma y no con super consejo. De todos modos, os quería recordar esto rápidamente porque como veis es algo de hace mucho tiempo, pero que aún no hemos visto dentro del juego. Y esto aparecía, como visteis, en la imagen promocional de Beyond Light. Como no, también tenemos la corona del dolor, vale. En la misión presagio a la que aún no podemos acceder, pero esperamos poder llegar dentro de dos semanas. Exactamente el 4 de mayo, vale. En la que ya podremos acceder al 12º compartimento. Puede que no pase nada, pero definitivamente algo de Lore tiene que haber. O sea, eso tiene que ser como el clímax, vale. O sea, el final de presagio en el que accedamos al lugar donde Calus hizo uno de los experimentos más importantes. Y uno de los más importantes es este de aquí, vale. Que es un área increíblemente grande que como veis, o sea, se descubrió en 2020, vale. Esto es fuera de la galaxia. En ningún momento los guardianes han salido fuera de la galaxia, vale. Y aquí parece que nos reuniremos con los 9, vale. Porque este tipo de estructuras, este tipo de materiales, este tipo de luces, la hemos visto y la asociamos directamente con los 9. Podría tratarse quizás del reencuentro con Marasov, vale. La reina Marasov es de las pocas que sabemos que está fuera de nuestro sistema solar de la galaxia y que está regresando. Así que quizás tiene algo que ver con ella. Pero definitivamente es un lugar más que importante, más que interesante. Y que aún no hemos visto dentro del juego. Así que, sí, este en mi opinión es de los más importantes, sino el que más. Y sí, lo sé, demasiadas noticias y la verdad, muy interesantes todas. Pero tengo una aún más interesante, bueno, no más interesante, pero otra interesante para vosotros, vale. Y es esta. Han encontrado una nueva geometría en el túnel del cosmódromo. Quizás podáis decir no es importante, quizás es el cosmódromo que no terminaron de ampliar. Pero esto no está en Destiny 1, vale. En Destiny 1 puedes glitcharte, puedes ver detrás del ventilador este y tal. Y aún así no ves esta geometría que ves en el túnel, vale. Así que parece que tenían intenciones de hacer algo con ello. Algunos dijeron que tenía que ver pues eso con el regreso del resto del cosmódromo. Pero, de nuevo, realmente nunca estuvimos ahí en Destiny 1. Y quizás sea algo que veamos en adelante o alguna otra cosa en la que estaban trabajando y que quizás dejaron por hacer. De todos modos lo ve muy interesante para compartirlo. Y ahora sí, os dejo a que regreséis con vuestras vidas. ¿Te has dicho no? Venga, chécate otro vídeo, lo quieres y lo sabes. Así que yo te dejo hacer lo que quieras, tío, vale. Sé como quieras, bebe como quieras y chécate todos los vídeos que quieras. Bendiciones, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.